Luchando cuerpo a cuerpo con la muerte, luchando cuerpo a cuerpo con la muerte, al borde del abismo estoy clamando, 11. Adiós y su silencio retumbando, 11. Cosas que hacéis... Voy a decir una cosa que hacéis, ¿vale? Ponéis 11 y en el resto ponéis 11 sin contar las demás, solo hacéis, ¿vale? Ahora, ahoga mi voz en el vacío inerte, ahoga mi voz en el vacío inerte, ahora. Oh Dios, si he de morir, quiero tenerte. Despierto y noche a noche no sé cuándo. Dirás mi voz, oirás mi voz, oh Dios, estoy hablando. Solo arañando sombras para verte. Alzo la mano y tú me las cercenas. ¿Qué significa cercenar? ¿Lo puedes buscar? ¿No lo sabéis? Hay palabras que se saben nada más que por el contexto. Que rodea la oración. Eso es por eso que necesitas un diccionario. Dale la fotocopia a esta vez. Cortar las extremidades de algo. Muy bien. Cortar. Abro los ojos, me los sajas vivos. Zajar es también cortar. Le corta los ojos por aquí. Se tengo y sal se vuelve en tus arenas. Esto es ser hombre horror a manos llenas. Ser y no ser eternos fugitivos. Ángel con grandes alas de cadenas. Rima. Muerte con inerte. A. Clamando con retumbando. Bebé. Tenerte con verte. A. A. ¿Cuándo hablando? Bebé. Cercenas con arenas. C. C. Y con. Llenas y cadenas. Y vivos con fugitivos. Hasta ahí para lo de segundo de eso. Voy a sacar más poemas para ustedes. Y ahora voy a seguir con lo de tercero. Que hay que ver un montón de...